Música Eres tú, para mi corazón, lo que siempre he soñado Eres tú, sé toda la razón, que mi alma ha cambiado No puedo creer, no puedo entender, lo que a mi me ha pasado Pero mujer, hoy tengo tu querer, estoy apasionado Porque eres la mujer, que quiero tener, siempre a mi lado Te voy a dar mi amor, te voy a dar calor, siempre te amaré Música Eres tú, para mi corazón, lo que siempre he soñado Eres tú, sé toda la razón, que mi alma ha cambiado No puedo creer, no puedo entender, lo que a mi me ha pasado Música Pero mujer, hoy tengo tu querer, estoy apasionado Porque eres la mujer, que quiero tener, siempre a mi lado Música Te voy a dar mi amor, te voy a dar calor, siempre te amaré Música Te voy a dar mi amor, te voy a dar calor, siempre te amaré Música 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 Música